Un sector del gimnasio del polideportivo en San Isidro de El General fue adaptado para la atención de personas con COVID-19, que por diversas situaciones no pueden hacer cuarentena en sus hogares. El lugar tiene capacidad hasta para 45 personas y ya se han atendido vecinos con el virus. Pero, ¿cómo es el funcionamiento del lugar y quiénes pueden estar en este recinto? De acuerdo con la explicación del alcalde Jeffrey Montoya, así funciona. Estuvieron dos personas, un masculino entre 20 y 30 años y otro masculino entre 40 y 50 años, que estuvieron por ocho días acá, positivos COVID, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles personas son las que utilizan este recinto? Bueno, aquellas personas que por su condición especial de sus hogares, definitivamente no puedan guardar la cuarentena respectiva, sean sospechosos o sean casos COVID y se trasladan a esto. Eso obedece a un estudio que realiza el mismo Ministerio de Salud o la misma Caja Costarricense para determinar que definitivamente esas personas deben guarecerse acá, obviamente con las condiciones necesarias, higiénicas, la asistencia de alimentación. Todo eso está a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias en cuanto a lo que son los tiempos de comida durante el lapso que se establezca, lo que es obviamente el cuido, el resguardo por parte nuestra, los procesos de desinfección por parte nuestra también como municipalidad y así será lo sucesivo para los casos que se requieran. El lugar tiene varios cuartos que están divididos entre hombres y mujeres. En cada uno de ellos, respetando el distanciamiento, se esperaría que haya tres personas, o sea capacidad para unas 18. Además, en la cancha se ubicarían camas para atender a más personas de ser necesario. Sumado a ello están las 12 baterías sanitarias que incluyen los servicios y duchas. Estamos hablando de cuartos y eventualmente mamparas que se pueden habilitar en este sitio donde estamos también. Sí, eventualmente, ¿los cuartos cuántos son? Son 12. ¿Son para 18 personas? Exactamente, así es, exactamente. Con las condiciones, en esto es importante pues recordar y reconocer también que hubo una inversión importante de recursos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, el aporte de materiales y obviamente el tema de mano de obra por parte de nuestra municipalidad. La alimentación corre por cuenta de la Comisión Nacional de Emergencias. Dichosamente, esos dos primeros casos que hemos tenido pues no tuvimos mayor problema. Las personas totalmente y completamente pues aisladas en sus cuatro paredes, ¿verdad? Obviamente, el uso del baño adecuado, la desinfección periódica y obviamente pues el respeto a los tiempos de alimentación y obviamente el cumplimiento por parte nuestra. Para este albergue, la Comisión aportó 15 millones de colones que se destinaron para la compra de los materiales, mientras que la municipalidad puso la mano de obra por lo que se invirtieron alrededor de 21 millones de colones. Esto es un procedimiento que hemos establecido también en el marco de la emergencia por COVID. Hemos identificado sitios para albergar aproximadamente a 10 mil personas en todo el país. Este es uno de ellos y estos sitios tienen un protocolo especial. No son los mismos albergues, es decir, si tuviésemos que habilitar albergues en Pérez Celedón por las inundaciones o por un deslizamiento, es decir, por esta emergencia, no sería en este sitio, este sitio es exclusivo para personas que tengan un diagnóstico positivo o sospechoso de COVID bajo un protocolo especial. Y aquí es muy importante que las instituciones en el marco del Comité Municipal de Emergencia tienen establecida esta coordinación. Este es el único albergue COVID en el Cantón.